Esta esquina Pegará por el amor de Julia Y mantener A su hijo Santi José Rol ¡Rol! En esta otra esquina Defendiendo sus valores Y las adversidades del amor Mariana Torres ¡Julia! ¡Julia! Para siempre Para siempre Tu corazón ¡Julia! ¡Bravo Catalina! De los entrenadores, Ringo no podía sino contar con él mejor. Él es Oscar Villar, el oso, interpretado por el gran actor César Edomar. Un contrincante que navega con piel de oveja y que a toda costa tratará de vencer a Ringo, él es Diego Hauden, interpretado por Jorge Poza. Un empresario que peleará a toda costa por defender a su empresa y a sus hijas, sin saber que su verdadero rival estaba más cerca de lo que imaginó. Iván Gará, interpretado por Otto Sirgo. Se puede darme cacha. No existe una gran función de voz sin un gran contrincante arriba y fuera del ring. Ariel El Turto Nacid, interpretado por Alfredo Batica. A este contrincante los golpes lo confundieron hasta caer al piso, pero los lazos de la amistad le dieron el conteo para levantarse. Él es Alejo Correa y le da vida Arturo Carmona. Él es Alejo Correa y le da vida Arturo Carmona. Muchos besos, muchos besos Contrincante a favor de la justicia Siempre abogando por la razón Él es Manuel, interpretado por Oscar Bonfilio Nadie pelea por su familia como una madre Por lo que Teresa defenderá a toda costa este título Su intérprete es la gran actriz Silvia Mariscal Ella es un rival que ha sufrido los golpes de la ambición Y le dará ritmo una larga pelea Les presento a Gloria Que es interpretada por Gabriela Carrillo La ilusión de conseguir el amor Me hará pelear con locura Ella es Brenda Y le da al vida Luz Edith Rojas Siempre, siempre hay que investigar los movimientos del oponente Y quién mejor para ello que Damasio Interpretado por Pierangelo Ella confunde a su oponente por su belleza Y hará que éste pierda el corazón Presentamos a Eva Interpretada por Edza Ramírez Para este personaje La sencillez y la amistad Es el mejor título Él es Joachim Su actor Francisco Lund Siempre, siempre hay que pelear de manera positiva Y las victorias llegan solas Les presento a Máximo Interpretado por Santiago González El triunfo no se dará Sin perseverancia y pasión Les presento a Rafael Quien peleará por recuperar el cariño de su padre Interpretado por José Manuel Ricón Suerte, suerte Los triunfos nos llevan a lo más alto Pero en la vida también hay derrotas Y Guevara tendrá que pelear por conquistar una vez más el triunfo Alberto Estrella En el box como en la vida no hay rival pequeño Y en esta historia todos, todos los personajes son importantes Les presento al resto del elenco Sandra Interpretado por Isadora González Pepe Interpretado por José Manuel Lechuga Carrizo Interpretado por Francisco Pisaña Elsa Interpretado por Claudia Boya Marta y Mirta Interpretados por Mercedes Baugán ¿Lo dije mal? ¿Cómo? Bogán ¿Lo dije mal? Por eso dije que Bogán Bogán Por eso dije que Bogán Antunes Interpretado por Adalberto Farra Javier Javier Interpretado por Pierre Luis ¡Bravo! ¡Bravo! La obra Interpretado por Marlene Cal ¡Bravo! 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 Y finalmente alguien que es una pieza fundamental El motor de muchas peleas en la historia de Ringo Su hijo Santi Interpretado por un pequeño pero gran actor ¡Papro de la Garza!